La comandante guerrillera, Dora María Telles, jefa del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, nos dice Cautino Ruiz, Oscar Pérez Casari, Araceli Pérez Daria, no murieron para que se humille al pueblo trabajador leyéndole una carta del CPC cada vez que quiere buscar un empleo. Celebremos este 19 de julio luchando por salarios dignos y trabajo digno para todos y todas los nicaragüenses. Gracias por ver el video.